Es eso, no se ha escrito para el baile Es eso, no se ha escrito para el baile Grande tanto son canto, lleno de gracias veras Miguel Muni se llamó Este son, el sentimiento sonero Que resulta esta canción Para recolgar entero Aquel que siempre cantó A la vida dijo a Dios, quien con él se llamó Este son, no se ha escrito para el baile Es eso, no se ha escrito para el baile Grande tanto son canto, lleno de gracias veras Miguel Muni se llamó La vida dijo a Dios, con sentimiento sonero El que tanto son canto, que el Muni se llamó Tú más pierdes un robador El son, tiene un gran sonero Y yo pierdo a tu compañero Y en la vida me enseñó El delito La vida dijo a Dios, con sentimiento sonero El que tanto son canto, que el Muni se llamó Hoy mi tanto lleva notas de duelo Miguel pentagrama se travesa de dolor La guitarra está llorando Pues se le ha ido acá por Miguelito Y en el viento Y en el viento Yo, tu homenaje Manolito y Comoré Gracias por ver el video La Navidad dijo adiós Por sentimientos soneros El que tanto son cancó Miguel Bonilla y Amor ¡Cierro! ¡Cierro!